El apoyo a las familias se presenta como una oportunidad inigualable para articular una red pública de respaldo de carácter universal, que esperemos que no haga sino ampliarse de aquí en adelante. El despliegue propuesto está pensado para proteger social, económica y jurídicamente a las familias con el foco puesto en la lucha contra la pobreza infantil. Así, la ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes para familias con hijos e hijas de 0 a 3 años, incluyendo supuestos de adopción y acogida familiar, fue aprobada en los presupuestos generales de 2023, pero forma parte del esquema de protección que la Ley de Familias se propone apuntalar. Además de las madres que realizan actividades por cuenta propia o ajena, dadas de alta en la seguridad social o mutualidad correspondiente, también podrán acogerse a esta medida las madres que estén percibiendo prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección de desempleo. Las herramientas de renta por crianza también se complementan con el complemento de ayuda para la infancia del ingreso mínimo vital, que actualmente asciende a 115 euros al mes durante los tres primeros años de vida. Con estas dos medidas, deducción por maternidad y el complemento de ayuda a la infancia, hemos logrado una renta casi universal por crianza en el tramo de 0 a 3 años. Debemos trabajar, y es nuestro objetivo, para ampliar la deducción por maternidad hasta los 6 años, ampliando su cobertura. Este es un objetivo inmediato, parcial, insuficiente, pero necesario. Yo no me cansaré y utilizaré también cada intervención pública que tenga al respecto para expresar la absoluta necesidad y urgencia de que España adopte una prestación universal por crianza. Esto es una excepción incomprensible en el ámbito europeo, que España no tenga una prestación de esa característica. Y desde luego será una prioridad de mi trabajo dar todos los pasos necesarios para que más pronto que tarde podamos resolver esa anomalía e incorporar esta prestación esencial para las políticas de protección a las familias y a la infancia.